Hola que tal amigos de Producciones del Viajero, el día de hoy nos encontramos en una conferencia de prensa muy importante de Dolores Hidalgo, pero ahorita les vamos a platicar el motivo porque nos citaron el día de hoy, pero vamos a presentar a Juan Roberto Reina, soy director de turismo, patrimonio histórico y cultural en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, cuna de todos los mexicanos y de José Alfredo Jiménez, por supuesto Muy joven Bueno, eso aparento, pero no crean, no tanto, no tanto Platícanos un poquito, oye hablar de Dolores Hidalgo, hablar de obviamente José Alfredo Jiménez Eso es orgullo como guanajuatense que eres, ¿no? Es un orgullo muy grande, nuestro cantautor José Alfredo Jiménez ha dejado un legado enorme Vamos a tener la edición número 14 del festival, además concuerda con sus 50 años Como ya lo han dicho todos, el secretario, el gobernador, todos vamos a tener unos eventos hermosos, increíbles Pero además yo quiero invitarlos a todos a que vayan a Dolores Hidalgo No solamente a José Alfredo, porque tenemos muchísimas cosas en Dolores Lo primero es que somos la cuna de la independencia nacional, la única cuna en todo el país Entonces eso nos habla de historia, eso nos habla del padre Hidalgo Nos habla de otro de los grandes pilares turísticos que tenemos Es la cerámica, que también es heredada por el padre Hidalgo Y bueno, de ahí se siguió el oficio Y la cerámica forma parte de esta oferta turística que tenemos La otra, no sé si has probado nuestras nieves exóticas De camarón, ¿de qué probaste? Pues no supe de qué, pero me encanta el mole, está delicioso La de mole, la de camarón, la de michelada De todos los sabores y tenemos unas frutas muy ricas Que son el garambullo y la borrachita que son de un cactus Y que el día de hoy aquí en el Tenampa lo pudimos degustar Un poquito de agua de garambullo, un poco de la cocina tradicional Así es que vengan a Dolores Hidalgo porque además ahora y desde hace 15 años Nos volvimos la cuna del vino guanajuatense En Dolores Hidalgo empieza nuevamente esta afición por la etnología Y ahora ya tenemos 10 casas vitivinícolas Con muchísimas medallas ganadas de oro, doble oro Tenemos muy buenos vinos Estamos produciendo y exportando vino de mucha calidad Tenemos unos viñedos hermosos también Así es que no solamente José Alfredo, nieve, cerámica y cuna de la independencia nacional Y José Alfredo, vengan a Dolores Hidalgo a nuestro festival internacional José Alfredo Jiménez, no se lo pueden perder Así es, además de todo esto, pláticanos tú un poquito de lo que es tu labor ¿Cómo te sientes de estar participando en este evento? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué estás realizando? Mira, la verdad es que fue una suerte que me haya invitado el alcalde Adrián Hernández Que me haya invitado a esta dirección de turismo porque me encanta Antes lo hacía por hobby, ahora ya el hobby se volvió un trabajo Pero qué mejor hacer lo que te gusta Además de toda la cuestión que hacemos el día a día Porque con Frida trabajamos muchísimo todo el tiempo Hacemos grandes eventos durante todo el año en Dolores Hidalgo Ellos además tienen todo el estado Pero con nosotros trabajamos muchos eventos como las noches de danzón Trabajamos la Feria de las Nieves Trabajamos el Festival José Alfredo Jiménez A todo, todo lo largo del año tenemos eventos en Dolores Hidalgo Al menos uno al mes, así es que tienen que venir Así es, Frida, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y muy contenta de estar aquí para invitarlos a ir al Festival José Alfredo Jiménez Roberto se quedó corto en la explicación de lo que es Dolores Hidalgo Pues es la cuna de la independencia nacional Donde cada mexicano tiene que ir a conocer Dolores Porque es el origen del México que ahora conocemos Es un lugar con mucha historia, es un pueblo mágico Entonces imagínate grandes eventos en un pueblo mágico Es una sensación muy bonita caminar sobre las calles Y sobre todo con una temática tan especial y tan poderosa Que es nuestro José Alfredo Jiménez Oye, parte del equipo O sea, esto está trabajando a nivel municipal A nivel estado, a nivel federación Lo cual nos da mucho gusto como guanajuatenses Y sobre todo la iniciativa privada Que a través de un consejo hacen maravillas Se suma Paco a la entrevista y pues adelante Paco Sí, platícanos un poquito todo lo que conlleva este festejo Y lo que es Dolores Hidalgo Pues yo creo que Frida acaba de decir una de las partes más importantes Nosotros creemos realmente que parte del secreto de lograr tener éxito En este tipo de actividades, de eventos, de activaciones Es precisamente la unión que hay Es precisamente la unión que hay Entre el sector privado, el sector público, las autoridades Esa conjunción yo creo que es lo que detona realmente El poder darle a conocer a la gente y al turista y a los visitantes Todas las bondades, los beneficios, los proyectos turísticos Los sitios de interés, las tradiciones, la cultura Y todo lo que nos hace ser orgullosamente El primer pueblo mágico del estado de Guanajuato Y uno de los primeros cinco pueblos mágicos nombrados a nivel federación Incluso acabamos de cumplir nuestro 21 aniversario como pueblo mágico Y a partir de ahí se destapan toda esta serie de actividades Viene fiestas patrias Orgullosamente y como diferenciador único Siendo cuna de la independencia nacional Así que bueno, invitamos a toda la gente A los turistas, visitantes que conozcan la cuna de la independencia Y todo lo que la cuna de la independencia tiene para ofrecerles Fíjate que hemos tenido la oportunidad de asistir a cada evento Que realizan en su aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez Y ustedes además son muy calurosos Nos reciben muy bien Tienen lugares muy bonitos para visitar Sí, desde luego tenemos Nosotros ya los vamos segmentando en productos turísticos Pero al final del día tenemos para ofrecer Las tradicionales nieves artesanales La cocina tradicional y ceremonial otomí Los viñedos Que es un producto turístico emergente Que nos tiene posicionados ya casi en tercer lugar A nivel república En esta calidad de vinos premiados De producción de vinos Pero bueno, tenemos un poco de todo Cuna de la independencia Desde luego la casa de José Alfredo Jiménez Y mil sitios que hay que visitar Ex haciendas El tema de nuestras cocineras tradicionales Las comunidades que hay que visitar Entonces pues la verdad es que sí Ha sido un trabajo enorme Un esfuerzo donde hay muchísima gente atrás Pero que se ve reflejado En ser ahorita uno de los municipios Con mayor captación de turistas a nivel estado Frida, ¿qué le puedes decir al público? Porque en esta ocasión Pues bueno, viene el aniversario Luchoso número 50 de José Alfredo Jiménez Pero durante el año Tienen más festejos Más festividades Sí, en este año estamos celebrando 120 eventos de tema gastronómico, deportivo, cultural De segmentos, de romance De todo, de naturaleza, de bienestar En el cual pueden visitar la página Secretaria Guanajuato.mx Para que vean todo el programa Y no se pierdan de vivir juntos Grandes historias Y sobre todo porque Guanajuato Van a ver una magia especial Está esta historia mística Que estamos bajo un corazón de cuarzo Entonces, todos los que estamos Predestinados a conocernos Es en Guanajuato Y sobre todo en cada uno de sus rincones Para vivir juntos grandes historias Muchísimas gracias Gracias a ti Y ya para despedir ¿Qué le quieres decir al público? Invitarlos a que asistan A que vayan 22, 24, 25, 26 Nos vemos en Dolores Hidalgo Para festejar juntos al Rey José Alfredo Jiménez Eso, usted para despedir ¿Qué le quiere decir al público? Pues nada más invitar a toda la gente A que conozca Tenemos excelentes lugares Para hospedarse Excelentes restaurantes Decirle a la gente Que estamos preparados Para recibirlos A nivel Prestadores de servicio Y productores Y sin más Bueno, invitarlos a que conozcan Se llevarán una grata sorpresa De este lado, gracias Gracias, muchas gracias A todos Los esperamos en Dolores Hidalgo Donde como bien dice Frida Se viven grandes historias Gracias Así es Muchísimas gracias Y nos vemos en Dolores Hidalgo Gracias Gracias